Corazón Ya no sufras, corazón, vas callando, sangrita, si tu suerte está escrita así Yo te dije, corazón, vas callando, ames mal, es tu culpa, corazón, hay que suerte y llorar Yo te dije, corazón, vas callando, ames mal, es tu culpa, corazón, hay que suerte y llorar Vuelve a tu casa, corazón, vuelve a tu nido, corazón, ya no andes más llorando, vas callando Donde por más estás tu nido, ahí está la paloma, esa paloma que te amó con el alma y el corazón Ay, mi Dios No quiero que sufras mal, no quiero que llores mal, amando a los que me atrapan No quiero que sufras mal, no quiero que llores mal, amando a las que me atrapan Ay, 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 así lo hice tan guayante, el mejor borrador del centro del Perú ¡Oh, no! ¡Oh, no! No quiero que llores mal, amando a las que me atrapan No quiero que llores mal, amando a las que me atrapan No quiero que llores mal, amando a las que me atrapan